Bueno, jueves, creo que el 17 de diciembre, o 18, 19, no sé ni en qué día vivo. Estamos acá en la Gran Bajante otra vez, después de una sudestada del martes, viene la Gran Bajante. Ahora empezó a soplar viento del este, así que lo más probable es que en un rato el banco de arena comience a taparse. Allá está nuestra isla, la otra que le puso el municipio, la bandera. Expedición haciendo punta. Ahí vienen los demás.